Digamos que es mucho más que un negocio, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué significa estas cuatro colores? Hombre, esto, bueno, para mí y para muchísima gente, esto es como una institución. Esto forma parte del abordador. Entonces, ten en cuenta que llevamos ahora en mayo 102 años de historia. O sea, no es fácil. Una empresa familiar, cuatro generaciones, manteniendo la misma calidad, no es fácil. Y la ubicación que tenemos, sin aparcamiento, o sea, que no es fácil. Pero, en fin, aquí estamos. Y vamos a seguir luchando porque sean otros 100 más. O sea, hay muchas ilusiones aquí invertidas, ¿no? Bueno, en principio sí, claro, claro, por supuesto.